Los empresarios que suscribieron contratos de uso de la tierra de la que los paramilitares expulsaron a las comunidades negras de Jiguamiando y Curvarado, en el norte del Chocó, están siendo juzgados en Medellín. Patricia Uribe. Silvia, la investigación contra ellos inició hace más de 10 años, pero solo hasta ahora llegó al juicio, donde están convocados por lo menos 5 empresarios de Medellín. La Procuraduría le pidió a la juez Quinta Penal de Medellín que condene a varios empresarios de Palma, entre ellos Gabriel Jaime Sierra Moreno y Javier Dazapretel. Sindicados por tener vínculos con los paramilitares de la Casa Castaño, para expulsarse de manera ilegal de las tierras ancestrales de las comunidades negras de Curvarado y Jiguamiendo, Chocó. La petición la hizo el representante del Ministerio Público durante la audiencia de alegatos, a la que asistió como acusado Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche. Es jefe paramilitar de Bloque Bananero y jefe de seguridad de Vicente Castaño. Palacio Roldán Pérez son penalmente responsables de los delitos de concierto para identificar agravado. Se portieron a sentencia condenatoria en su contra. Explicó cómo los empresarios de La Palma y paramilitares obtuvieron las tierras de manera ilegal, a sabiendas de que esos predios pertenecían a las comunidades afrodescendientes. Escritura falsa, compraventa ficticia, negociaciones que nunca pagaron, desplazamientos. Sin embargo, el Ministerio Público pidió absolución para Sorenid Ospina Rendón, vinculada en el 2007 por la Fiscalía por manejar los negocios de alias Monoleche, aduciendo que ella no sabía de la estrategia para quitarle las tierras a las comunidades. Otra cosa pide la Comisión Interclesial de Justicia y Paz, que representa a las víctimas. Sorenid Ospina Rendón fue representante legal de una empresa denominada Agropalma, que esa empresa Agropalma realmente fue una decisión de la empresa Agropalma, manejada directamente por Vicente Castaño. Actualmente están siendo juzgados 22 empresarios por apoderarse a la fuerza de las tierras de Jiguamiendo y Curvarado, junto con los paramilitares.